salón hermanos y hermanas bienvenido a 15 minutos con los capitanes yo me llamo capitán sofonía y a mi derecha soldado joel y el tema de hoy se trata de pastoras ok porque porque en la comunidad hispana o latina se ve en las iglesias mujeres predicando aunque vamos a aprender sobre la escritura si es de acuerdo a la biblia si es de dios que una mujer predique al frente de la congregación o es o es algo que dios no permite o que dios no permite a la mujer que predique o que sea pastora ahora eso lo vamos a leer en la biblia aunque para que no digan que nuestra opinión vamos a ver si es verdad que una mujer puede predicar sí o no vamos a comenzar con el libro de ezequiel capítulo 34 y versículo 31 el libro de ezequiel capítulo 34 y 31 y vosotras ovejas mías ovejas de mi pasto hombres soy son que hombres soy son hombres las ovejas de mi pasto dice dios son hombres aunque eso estamos aprendiendo eso que la oveja de la del pasto de dios son hombres no dice hombre y mujeres dice son hombres de y yo vuestro dios dice jehová el señor quien lo dice jehová el señor dios jehová el señor dice que su oveja de su pasto son hombres ok léeme ahora el libro de éxodo capítulo 15 y versículo 3 esto es por si acaso si tengan idea aunque porque yo he oído esto también que mucha gente dice que no se sabe si dios es un hombre o es una mujer ok pero vamos leer la biblia y que lo que dice la biblia el libro de éxodo capítulo 15 y 3 jehová es varón dice la biblia que jehová es varón que jehová es varón dice la biblia ok de guerra de que de guerra es un varón de guerra es un hombre de guerra ok una mujer no debe de predicar primeramente y no es una mujer de guerra la mujer no está supuesto está peleando como tuve en los ejércitos americanos ok eso lo que va a buscar problemas en la biblia tú nunca encontraste que las mujeres fueron a la guerra las mujeres se quedaron en la casa cuidando la casa cuidando a los niños ahora dios es un hombre primeramente y es un hombre de guerra ok los hombres son los son los que están preparados para la guerra no las mujeres perdón léeme ahora primer timoteo capítulo 2 y 11 la mujer aprenda en silencio que dice la biblia la mujer aprenda en silencio mujer tiene que aprender en silencio dice la biblia con toda su gestión con toda su gestión ok no sentada en en el sitio del pastor ok hoy hoy en el sitio del hombre ok con toda su gestión dice la biblia porque no permito a la mujer enseñar o la mujer puede predicar que dice la biblia porque no permito a la mujer enseñar eso de adónde viene viene eso que la mujer está predicando en las iglesias ahora específicamente las iglesias hispanas latinas ok dice la biblia que porque no permito a la mujer enseñar no permito a la mujer enseñar dice la biblia lee ni ejercer dominio sobre el hombre ni ejercer dominio sobre el hombre porque cuando una mujer se pone en esa posición está ejerciendo dominio sobre el hombre esa es la posición de un hombre no de una mujer la mujer debe de aprender en silencio dios dice que él no permite a la mujer enseñarle sino estar en silencio otra vez lo dice que si no estar en silencio no estar en silencio la mujer tiene que estar en silencio en la congregación lee porque adán fue formado primero después eva es el orden el hombre fue creado primero y después la mujer y adán no fue engañado sino que la mujer la mujer fue engañada no adam la mujer fue que que cometió el primer pecado aquel siendo engañada incurrió en traje transgresión ahí lo estamos leyendo incurrió en transgresión rompió la ley de dios ok pero se salvará engendrando hijos de lo de nuevo pero se salvará engendrando hijos ella se salvará engendrando hijos ese es la la oficina el oficio de la mujer engendrar hijos se salvará engendrando hijos lee si permanecería en fe si permanece en fe si ella permanece en fe se salvará engendrando hijos que es la fe que lo que dice la biblia ella lo sigue esa es la fe de la mujer ok si cree en dios cree en la biblia con tu fe en en dios en lo que dice dios en la biblia lee amor y santificación de lo de nuevo versículo 15 pero se salvará engendrando hijos si para permanecer en fe amor y santificación con modestia con que con modestia con modestia o que con modestia una mujer alzando su voz hablando bien fuerte en la congregación poniéndose en posición de de predicar eso no es modestia ok eso no es de dios la biblia te está diciendo claramente la mujer que aprenda en silencio verdad y que no enseñe en la iglesia leeme ahora el libro de tito capítulo 2 y no perdón primer timoteo capítulo 5 y 14 porque ustedes dicen oh eso no es eso no es justo pero vamos a ver que lo que dice la biblia primer timoteo capítulo 5 y 14 quiero pues que las viudas jóvenes se casen de las viudas jóvenes las mujeres jóvenes que se casen verdad críe críen hijos se crían hijos gobiernan su casa y que gobiernen su casa ok la mujer no es para mandar en la congregación o para mandar en un ejército la mujer es para gobernar en la casa gobernar a quien a los niños crear a los niños así que una mujer se va a salvar en su posición como la puso dios lee que no den al adversario ninguna ocasión para que no le dé al adversario ninguna ocasión para de de male de esencia para que no maldiga a los a la gente de dios ok una mujer con hijos y soltera o una mujer en posición de hombre ok está rompiendo la orden que puso dios leme ahora tito capítulo 2 y versículo 3 el libro de tito capítulo 2 y 3 las ancianas a sí mismo sea reverentes en su porte que sean reverente en su porte que se comporten reverente las las ancianas las mujeres mayores no calumina de horas no calumina de horas no calumina de horas no no hablando bochinche en la calle ok no que no se oiga hablando bochinche ok que sean reverente lee no esclavas del vino no esclava no esclava del vino no borracheras hoy en día que tuve las mujeres mayores en las discotecas en los clubs ok bailando y y meñando su narga ok fuera de orden ok emborrachada lee maestras del bien que sea sean maestras del bien tú quieres señal sea una maestras a las jóvenes las ancianas tienen que ser maestras del bien a las jóvenes lee que enseñen a las mujeres jóvenes que le enseñe a quien a las mujeres jóvenes no a la congregación entera a las mujeres jóvenes que le enseñe a las mujeres jóvenes que a amar a sus maridos eso es lo que deben de enseñar a amar a sus maridos lee y a sus hijos ajá a ser prudentes castas castas cuidadosas de su casa no en la iglesia cuidadosas de su casa cuidadosas de su casa le buenas sujetas a sus maridos sujetas a sus maridos no en posición de pastora o de predicadora de reverenda no ok sujeta a su marido lee para que la palabra de dios no se sea blasfemada porque cuando tuve una mujer pastora tu tablas terminando la palabra de dios tu taza está saliendo fuera de la orden que puso dios ok le es solta así eso era todo m primer corintios capítulo 14 y versículo 33 por ejemplo el libro de primer corintios capítulo 14 cualquier 33 dios no es dios de confusión que dice la biblia pues dios no es dios de confusión dios el dios de la biblia no es dios de confusión ok cuando tuve una mujer en posición de pastora es confusión ok dios dice que la mujer no debe de enseñar que se quede en silencio toda sujeta a su marido le sino de paz sino de que de paso dios es un dios de paz o que no quiere confusión él quiere paz paz en la congregación paz en la nación de israel como en todas las iglesias de los santos ahí está dicho vuestras mujeres callen en las congregaciones dice la palabra de dios vuestras mujeres callen en las congregaciones lo estamos leyendo de nuevo vuestras mujeres callen en las congregaciones en las iglesias tienen que quedarse callada para que no haya confusión para que siga la paz ok la posición de pastor es para el hombre no a la mujer porque no les es permitido hablar yo no permite a la mujer hablar en la congregación sino que estén sujetas que estén que sujetas que estén sujetas como también la ley lo dice como también la ley lo dice la ley de dios dice que la mujer debe de ser sujeta ok lee y si quieren aprender algo pregunten en casa a sus maridos o no tan supuesto hablar en la congregación ok bonchinchando en la congregación si quieren aprender algo que le pregunte les pregunten a sus maridos en la casa ok tienen pregunta pregúntale a tu marido en la casa lee porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación es indecoroso es indecoroso que una mujer hable en la congregación aunque la mujer está supuesto estar callada en la iglesia que aprenda verdad y si quiere aprender algo que le pregunte a su marido en la casa esa es la orden de dios esa es la ley de dios ok léeme el libro de sarac capítulo 26 y versículo 10 este libro eclesiástico capítulo 26 y versículo 10 el libro de eclesiástico capítulo 26 y 10 si tu hija es desvengozada mantenga la estrecha mente no sea que ella abuse por medio de mucha libertad ok entonces tenemos que enseñarles a nuestros jóvenes como comportarse y comienza en la casa ok si tu hija es desvergonzada no tiene vergüenza verdad dice mantenga estrecha mente no le de libertad mucha libertad porque porque te va te va te va a hacer ver mar en la congregación ok dice no sea que ella abuse por medio de mucha libertad tiene que tener muchas reglas con las y con las niñas con las jóvenes ok para que no crezcan y sean estén fuera de orden léeme versículo 25 ahora versículo 25 una mujer desvengozada será contada como un perro una mujer predicando en la iglesia verdad es una mujer desvergonzada y la biblia dice que será que contada como un perro contada como un perro ok quien cual mujer quiere ser conocida como un perro eso es algo feo eso es algo vergonzoso eso no lo hagan ok si tú tienes una una pastora mujer dile enséñale la escritura que la biblia dice que no debe de predicar debe de estar en silencio pero ella que es vergonzada vergonzosa temerá al señor ella que es vergonzosa temerá al señor ella va a tener cuidado a la palabra de dios y la va a obedecer no va a estar en la calle predicando saliendo fuera de orden ok obedeciendo la palabra de dios sigue leyendo una mujer que honra su esposo será juzgada más sabia que todas una mujer que honra a su esposo es más sabia que todas verdad lee pero ella que lo deshonra en su orgullo será contada más impía que todas ella que deshonra en su orgullo ok una mujer predicando deshonra a su esposo ven deshonra su cabeza porque el hombre es la cabeza de la mujer ok será que pero ella que lo deshonra en su orgullo será contada más impía que todas lee lo de nuevo una mujer que honra a su esposo será juzgada más sabia que todas pero ella que lo deshonra en su orgullo será contada más impía que todas será contada más impía que todas lee versículo 27 una ruidosa y llorosa mujer y una regaño regañona serán buscada para ajuyentar los enemigos que por él para eso es que sirve una mujer bullosa una mujer una mujer ruidosa ok para que para dice ahí para ajuyentar los enemigos para hacer huir al enemigo una mujer bucona ok no es para estar en la en la iglesia predicando eso no es de dios señoras y señores ok eso no es de dios lo estamos aprendiendo en la biblia vamos a leer delante el libro de números capítulo 12 y versículo 6 ok porque muchos de ustedes dicen oh pero devora era una profeta ok ella estaba en posición de 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 tenía posición que se le ha en la congregación no es así o que ella sabía su posición ella no era ella no predicaba ella no era pastora y no tenía orden sobre el hombre de el libro de números capítulo 12 y 6 y él les dijo oír ahora mis palabras cuando haya entre vosotros profeta de jehová o no haya entre nosotros profeta como devora verdad porque ustedes usan devora como para decir que pueden haber mujeres pastoras de le apareceré en visión en sueños hablaré con él son un profeta es una persona que ves visiones que tiene sueños so devora tenía visiones tenía sueños ella no era pastora o ella no era predicadora y anotaba por encima de la congregación leme jeremías 23 y 25 el libro de jeremías capítulo 23 y 25 yo he oído lo que aquellos profetas dijeron aquellos profetas le profetizando mentira en mi nombre profetizando mentira mi nombre diciendo diciendo soñé 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 diciendo soñé soñé son profetas es una persona que tiene sueños ok so devora era una profeta porque ella tenía sueños y visiones leeme ahora el libro de jueces capítulo 5 y versículo 7 el libro de jueces capítulo 5 y versículo 7 las aldeas quedaron abandonadas en israel habían decaído hasta que yo devora me levanté hasta que quien yo devora me levanté hasta que yo devora me levanté ustedes usan eso para decir que devora era una profeta que era pastora no ok le porque si es verdad además hay pastoras o apóstoles que que fueron mujeres no se encuentra la biblia la el dios de la biblia el dios de israel brega con los hombres esa es la orden ahora brinca al capítulo al versículo 9 versículo 9 mi corazón es para vosotros jefes de israel que dice la biblia que dice devora mi corazón es para vosotros jefes de israel el corazón la mente de devora es para los jefes de israel quien era los jefes de israel los hombres ella sabía la orden para que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo load a jehová so devora no era una pastora ella era una profeta que tenía visiones y sueños all right so salgan de esa iglesia con pastores mujeres con las pastoras ok eso no es de dios eso es del diablo porque aquí en norteamérica ustedes aprenden cosas en contra de la biblia a ver léeme ahora efesios capítulos 5 y 22 el libro de efesios capítulos 5 y 22 las casadas estén sujetas a sus propios maridos que las casadas estén su gesto a sus propios maridos dice la biblia como al señor porque el marido el marido es cabeza de la mujer el marido es la cabeza de la mujer no al contrario ok le así como cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador cristo es la cabeza del hombre igual que de la iglesia le así que como la iglesia está sujeta a cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo las casadas sujetos a sus maridos en todo all right la mujer no está hecha para estar por encima del hombre all right eso es en contra de dios le maridos amad a vuestras mujeres así como cristo amo a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella eso los maridos tenemos que amar a nuestras mujeres así como cristo amo a la iglesia esa es la orden no salgan fuera de la orden de dios ok porque si hacen eso están en pecado all right so con eso decimos shalom shalom we used to scream black power while heron was pushed but at the end of the day nothing's in vain iuic has been given a vision the tents of judah has risen many has attempted the mission minor murmuring omitting and missing the mark just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark we on paul's mission we out on the road purple and gold from mexico cuba haiti ghana sierra leone 144,000 boots banging concrete crackling these are how our men repented at heart the scriptures is proof iuic we deliver the truth so x x x x x x Amén. Amén.